Morenistas abarrotan la explanada del Jardín Principal en San Miguel de Allende ante la visita de Claudia Sheunbaum, candidata a la presidencia de la República. Fueron cientos de personas que se dieron cita desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en que terminó el evento. Destacó la presencia de simpatizantes provenientes de Tarandacuao, San José Iturbide, Tarimoro, Acámbaro, Juventino Rosas, Dolores Hidalgo, Villagrán, Comonfort, Celaya, entre otros municipios. De las figuras más reconocidas fueron Genaro Zúñiga, Lupita Cerrato, Ponciano Poncho Hernández, Julio González, Manuel Montes, Ricardo Ferro, Osvaldo García, entre otros. A pesar que en el evento coincidieron dirigentes de Morena, el PT y del Verde Ecologista, no fue observada Mariana Arzola o algún otro miembro del Verde en San Miguel de Allende. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.